Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos y esta es la información más relevante del día. El presidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, viajó este miércoles a Venezuela para participar de la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro. El mandatario salvadoreño viajó junto al canciller de la República, Carlos Castaneda. En la ceremonia de investidura también estarán presentes el presidente de Bolivia, Turquía, Nicaragua y Cuba. Maduro ganó con amplio margen los comicios de mayo pasado a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales figuras. Parte de la comunidad internacional ha señalado que no reconocerá un nuevo periodo de Maduro. Dos microbuses de la Ruta 38D se incendiaron la noche del martes mientras estaban guardados en un parqueo en la urbanización Chintuc 1 de Apopa. Un hecho igual se reportó la noche de lunes. Diez elementos del cuerpo de bomberos apagaron el incendio con dos motobombas y un camión cisterna. También ayudaron vecinos y socorristas de Cruz Verde, comandos de salvamento y agentes de la Policía Nacional Civil. El fuego alcanzó una vivienda y otro vehículo que se encontraba cerca. Investigadores policiales encontraron casquillos de arma de fuego en el lugar, pero no brindaron más información. El juzgado séptimo de instrucción de San Salvador suspendió por segunda vez la audiencia preliminar contra Analigia de Saca y 15 personas más acusadas de lavado de dinero en el caso de estape a la corrupción 2. La suspensión fue solicitada por la parte defensora ya que pidió conocer la forma en que la Fiscalía habría conocido la certificación de la sentencia contra el expresidente Elías Antonio Saca. Los abogados afirman que es irregular la certificación de esa sentencia y más irregular que la Fiscalía la tenga y la haya presentado como prueba. La audiencia fue reprogramada para el 1 de abril. Este es el segundo aplazamiento de la audiencia luego de que el lunes pasado fuera suspendida siempre a petición de la defensa para analizar los documentos presentados a última hora por la Fiscalía. Y los gobiernos que conforman el Grupo de Lima instaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro a que no asuma la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero por considerar que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad. Como respuesta a esta petición, el mandatario venezolano dio 48 horas al Grupo de Lima para rectificar su postura o dijo que se implementarán contra ellos las más urgentes y crudas medidas diplomáticas. Además, Maduro destacó que no aceptará chantaje y tomará posesión junto al pueblo, los militares y los países de la comunidad internacional que le respaldan. Muchas gracias por siempre informarse a través de Noticias LPG. Nos vemos mañana como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!